Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí El tiempo lo doblía, es un capítulo concluido sin final Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste dar a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que no tiene piedad Tal vez yo te va a recingarme y no llamarte más Tal vez yo te va a respetarme y no llamarte más Tal vez te va a dejar tu control, que te va a vivir en un román de paz No sé que te las cosas es que estás perdiendo más No sé si te das cuenta, pero es tuve de acasar Yo sé que no podrás quererte como yo Así es que no te importa más No sé si te das cuenta, pero es tuve de acasar Tal vez no hay más, sin calma y no llaman de más. Tal vez no hay más, sin calma y no llaman de más. Tal vez no hay más de canto con toda dignidad que viven sus romancias. No sé qué tienes, no sé qué estás perdiendo más. Tal vez no hay nada más. Tal vez no hay más, sin calma y no llaman de más. Tal vez no hay más, sin calma y no llaman de más. Tal vez no hay más, sin calma y no llaman de más. Tal vez no hay más. Tal vez no hay más, sin calma y no llaman de más. ¡Gracias! ¡Gracias!